Gracias por los aplausos de esos, coño. Se ve que están acuadrados. De verdad, yo estoy muy contento de estar aquí. Gracias a Robertico por la presentación. Hace falta que se mantenga. Incluso que me inviten a trabajar contigo. Eso es bueno. Y de verdad, les puedo decir una cosa con sinceridad. Si estoy aquí trabajando hoy es solamente... Bueno, si estamos a Nael y O es porque esta es una fiesta de cubanos. Y yo solamente trabajo para cubanos. De verdad. Detesto trabajar para extranjeros. No te rías, de verdad. ¿Sabes por qué no me gusta trabajar para extranjeros? Porque el extranjero te tira dinero. Y el cubano es más respetuoso. El cubano es incapaz de tirar nada. Es incapaz. Siente un respeto por el artista, compadre. Que eso es único. De verdad que sí. Incluso te puedo decir más. El cubano tiene una característica que no la tiene nadie en el mundo entero. El cubano los problemas los hace necesidades. Fíjate para eso. La gente le huye. El cubano lo hace una necesidad. Y el tema clásico es el apagón. Hasta el otro día el apagón era un lío en La Habana. Hoy en día es una necesidad. En serio. A mí el día que no se me va la luz me siento mal. Me meto tientero. Tú verás que se va ahí. Tú verás que se va ahí. Ya cuando se va digo. Oye, un problema menos. Que es una preocupación menos. De verdad. Lo único que les puedo decir es. Y vivan convencidos de esto. Que el apagón no se inventó en Cuba. En todos los lugares del mundo se va la luz. En todos. Incluso Nueva York. La capital del mundo. En agosto del 2003 tuvo tremendo apagón. Y no fue el único. También se le fue en el 77 y en el 65. Cuidado con eso. Tres apagónes en 40 años. La cosa está dura en Nueva York. Dura. Lo que pasa es que cada cual coge el apagón a su manera. Nosotros nos da por encender la velita e irnos para la calle. A ellos les da por sacarle dinero. Porque tienen una mentalidad enfermiza en Nueva York. Fíjate que al otro día del apagón metieron unos pulos. Que decían Blackout Nueva York 2003. Para que no sepa inglés eso quiere decir apagón Nueva York 2003. Nosotros en Cuba aunque querramos no podemos hacer eso. ¿Tú te imaginas un pulos por apagón? No hay clóset que aguante eso, brother. A los tres días te abres la puerta a la calle y te caen todos los pulos arriba. Así uno arriba el otro. Pero si yo quiero hacerme mi pulos porque me da la gana de hacérmelo. ¿Cómo sería mi pulos en Marianao? Yo que soy de Marianao. Ciudad que progresa, municipio en desarrollo. Nunca ha progresado, nunca ha desarrollado pero está ahí. Mi pulos en Marianao, ¿cómo sería? En agosto del 2004. Buen apagón, diría. Apagón, marianao. 2004. Agosto, primero. De 9 a 12, de 7 a 3, de 4 a 6, de 5 a 8. Más que un pulos en una marxifalda por ahí para abajo. Un vestido de novia con niños aguantándole todo por ahí para atrás. Es que el cubano es así. Mira, el cubano tiene esa característica. Mira, míralos aquí ustedes mismos riéndose de eso mismo. Porque el cubano tiene esa cosa. El cubano es el único ser en el mundo entero que es capaz de reírse de sus problemas. ¿Verdad o mentira? Evidentemente nos metemos el día entero muertos de risa. No hay descanso. Yo desde que me levanto me estoy riendo. Cuando me levanto, cabrón, sobra. La niña mía más chiquita de la sembra me dice, papá, la leche. Ya la niña tiene 8 años. Ya pasó la frontera. Pero si usted quiere reír y no tiene chama, lo único que tiene que hacer es ir a la cocina y abrir el refrigerador. Tú miras un refrigerador abierto cubano de par en par y te ríes. Un minuto. Si lo miras, un minuto. Si lo miras dos, vas a llorar hasta el otro día. Uno, uno. Todos los pomos de fiesta, de tu cola, de ting. Oye, no tiene un refrigerador por allá atrás también. Un momento de los refrigeradores, yo de verdad encantado. Yo tenía un input del año 70, nuevo. La puerta se caía y el motor brincaba cuando arrancaba, pero estaba nuevo. Y como los salseros empezaron a comprarse carros, nosotros los cómicos no habíamos los carros. Nos empezamos a comprar refrigeradores. Y yo de bobo, de guanajo que soy, come mierda que soy. Vendí el input y puse un dinero arriba. Y me compré un LG de dos puertas. ¿Qué mal que me di? Ahora no tengo ni hielo en el congelador, para que tú sepas. Porque todavía con el input tú te entretienes, lo congela, lo descongela, se te pega el hielo arriba, con el de abajo, con el de al lado, con el de al lado. Y en la guanaja esa usted se divierte. Es que el chavo, el refrigerador es una cosa para divertirse. Y quiero decirles una cosa, a lo mejor ustedes no lo han interiorizado. La única diferencia que hay entre un cubano y un extranjero, está en el refrigerador. De verdad. ¿Qué cosa es un refrigerador para un extranjero? Un efecto electrodoméstico. ¿Ya? ¿Qué cosa es un refrigerador para un cubano? Uno más en la familia. Y no lo ponemos en la libreta porque los figobas no nos dejan si no lo ponemos, para que tú sepas. Pero voy a ir más allá. ¿Quién cuida más el frío, el cubano o el extranjero? Dime tú mismo. El cubano. Ejemplo, yo, que tengo un niño de mes. 10 de la noche, estoy en mi cama, en mi cuarto, jugando con mi niño. Se va la luz, ¿cuál es mi reacción lógica? Corre y desconecte el frío. Después recojo lo que quedó de chama, pero no se me quemó. Un chama ya lo hago un momentico, un motor quemado, una jodera para toda la vida. Pero incluso, ¿quién se merece el mejor refrigerador, el cubano o el extranjero? El cubano. Porque lo usamos más que los extranjeros. Porque un extranjero de cualquier país. Dime un país cualquiera. España. El español se levanta y dice, voy a merendar. Él mismo se pregunta, ¿qué quiero merendar? Él mismo se responde. Se responde. Jamón y queso. Un ejemplo, es lo que conozco. Tipo va para el frío, abre, coge el jamón, coge el queso, lo cierra. ¿Qué tiempo estuvo abierto el frío? Segundos. No trabajó, no hubo transferencia de calor. Yo me levanto en marianao. Y digo, voy a merendar. Ni me pregunto. Y mucho menos me respondo. Por instinto doy para el frío. Lo abro. Lo miro. Lo miro. El frío en marianao me mira. Nos miramos los dos a ver quién pestañeca primero. A la hora de tener el frío abierto, me doy cuenta que en la puerta del frío hay un huevito que me dice, pregúntame, pregúntame. No se crean de nosotros, no.